Yo soy uno de esos amantes, tan elegantes como los de antes, que siempre llevan guantes. Entre semana voy deportivo, pero el domingo me pongo muy fino, con mi chaqueta lino. Y voy buscando por los balcones, bellas julietas para mis canciones, y apeles los honores. Y siempre estoy rompiendo la voz, cantando toplas bajo tu ventana, amor. Sal ya que este trovador se está asando de calor. Soy educado caballero, bello cortés y amable compañero, un codiciado soltero. Y como no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos, antes de echar los tejos. Si alguna vez cometo errores, para que no llores pido mil perdones, como un millón de flores. Y siempre estoy rompiendo la voz, cantando toplas bajo tu ventana, amor. Sal ya que este trovador, se está asando de calor. Yo soy uno de esos amantes, yo soy uno de esos amantes. Y siempre estoy rompiendo la voz, cantando toplas bajo tu ventana, amor. Sal ya que este trovador, se está asando de calor. Yo soy uno de esos amantes.